Continúa la polémica por la venta sin receta ni límite de edad de la píldora poscoital. Hasta en el mismo prospecto indica que el fármaco no está recomendado para niñas menores de 16 años por desconocerse sus efectos en ellas. El anuncio ha suscitado la reacción en cadena de médicos, educadores, padres de familia y farmacéuticos. Las reacciones no se han hecho esperar y han llegado desde todos los ámbitos. El Colegio de Médicos afirma que la prescripción es responsabilidad del médico, no del farmacéutico y afirman que no se les tiene en cuenta. No es lo mismo utilizar una poscoital una vez al año o dos veces al año que dos veces al mes. Como cualquier método anticonceptivo hormonal debería ser prescrido por un médico. Los farmacéuticos tampoco están a favor. Me parece una irresponsabilidad porque creo que es una forma de fomentar su uso de manera habitual y aunque digan que no quieren que sea un método anticonceptivo se va a utilizar de esa forma. Desde otros ámbitos apuntan que esta política es contradictoria a la hora de evaluar qué medicamentos requieren o no autorización del profesional sanitario. No parece muy coherente que se exija una receta para dispensar el anticonceptivo oral que tiene los mismos principios que la píldora poscoital pero en menor dosis y que sin embargo no se exija de la píldora poscoital. La píldora el día después es una bomba a nivel hormonal, eso lo puede decir cualquier científico. Para el defensor del menor de la Comunidad de Madrid la medida es apresurada y poco meditada y lo que es peor traería a la larga un aumento de los abortos. Si convertimos la pastilla en el único método anticonceptivo no estamos evitando el contagio de enfermedades como el sida, como la hepatitis, como la sífilis. Nos ha tenido en cuenta que con esta medida se está privando a las menores del Consejo Médico cosa que proviniendo del Ministerio de Sanidad sorprende muchísimo. Además asegura que es necesaria una buena campaña de información especialmente para los jóvenes y que si no la realiza el Ministerio la hará la Comunidad de Madrid. Y entre los posibles efectos secundarios de este medicamento están los trastornos gastrointestinales, náuseas, diarrea y vómitos. También nerviosos, dolor de cabeza y mareos y ginecológicos. Retraso en la menstruación, sangrado vaginal y manchado. En el prospecto de uno de estos medicamentos, el llamado Postmitor 1500, se especifica claramente que no está recomendado para su uso en niñas ya que los datos disponibles en adolescentes menores de 16 años son muy limitados. Píldora del día después, desde Sanidad e Igualdad y sin embargo, el Ministro de Trabajo hace un llamamiento para fomentar la natalidad, una de las fórmulas que plantea Corbacho para evitar futuros problemas en los planes de pensiones. Para superar el desafío del envejecimiento a largo plazo. Se trata primero de impulsar la política de natalidad y de apoyo a las familias. Gracias. Gracias. Gracias.